Luigi Pirandello El hombre de la flor en la boca Interpretado en ambos papeles por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar 2 Pero, ¿qué decíamos? Ah, ya, ya, sí, sí, el placer de la imaginación, sí ¿Quién sabe por qué me habré acordado de pronto de una de esas sillas de la sala de casa del médico? Donde los enfermos esperan la hora de la consulta, o sea... Ya, 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 verdaderamente, sí ¿No ve usted la relación? No, no, ni yo tampoco, claro, no, no Pero es que ciertas asociaciones de imágenes lejanas entre sí son tan particulares en cada uno de nosotros Y determinadas por razones y experiencias tan singulares que no podríamos entendernos unos a otros Y si al hablar no las suprimiéramos Nada más ilógico a veces que esa analogía Pero, pero mire usted La relación quizá pueda ser esta ¿Sienten placer aquellas sillas imaginándose quién será el cliente que viene a sentarse en ellas en espera de consulta? ¿Qué enfermedad llevará dentro? ¿A dónde irá? ¿Qué hará después de la consulta? Ningún placer Pues eso me pasa a mí, ninguno Las sillas están allí sólo para servir de asiento a tantos clientes como lleguen Pues algo así es mi ocupación Tan pronto me ocupo de una cosa como de otra En este momento me ocupo de usted Y créame, no experimento ningún placer por el tren que ha perdido Por la familia que la espera donde veranea Por todo el fastidio que puedo suponer en usted Y tanto, y tanto, ¿sabe? De usted gracias a Dios Si sólo es fastidio Hay Hay cosas Hay cosas peores, caballero Yo le digo que Que necesito agarrarme con la imaginación a la vida de los demás, ¿sabe? Pero así, sin placer Sin interesarme siquiera Más bien Para sentir un fastidio Para juzgar la tonta Ivana La vida De manera Que a ninguno pueda importarle acabar Y esto Es fácil de demostrar, ¿sabe? Con pruebas y ejemplos continuos en nosotros mismos Implacablemente Porque, caballero El deseo de vivir No sabemos de qué está hecho Pero está Está ahí, ahí está Nos sentimos todos aquí como una angustia en la garganta No se satisface nunca No puede satisfacer nunca Porque la vida En el mismo acto en que la vivimos Es siempre tan voraz de sí misma Que no No se deja saborear El sabor está en En el pasado Que nos queda vivo dentro, ¿sabe? El deseo de vivir Nos viene de eso De los recuerdos Que nos tienen atados Pero ¿Pero atados a qué? A esta tontería A este disgusto A tantas ilusiones estúpidas A ocupaciones insulsas Sí, sí Esto que ahora aquí Es una tontería Esto que ahora aquí Es un aburrimiento Llego hasta decir Esto que ahora parece una desventura Una verdadera desventura Sí, señor A la distancia de cuatro o cinco o diez años ¿Quién sabe qué sabor adquirirá? ¿Qué gusto tendrán las lágrimas de ahora? Y la vida, Dios mío Al solo pensamiento de perderla Especialmente cuando se sabe Que es cuestión de días Mire Ve usted Allí Allí En aquella esquina Ve usted Aquella sombra de mujer Mire, mire, mire Mire ¿Cómo? 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 ¿Quién? Ya se escondió ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No la ha visto Se ha escondido Una mujer Una mujer Mi Mi mujer, sí Mi mujer Ah, su señora Me vigila desde lejos Iría a echarla de allí a patadas Pero Pero sería inútil saber Es como uno de esos perros perdidos Obstinados Que cuanto más patadas se le da Más se nos pegan a los talones Lo que Lo que esa mujer está sufriendo por mí Usted no puede imaginárselo Ya ni come ni duerme No Viene siempre detrás de mí Día y noche Y así A distancia Y si al menos se preocupara De cepillarse ese Andrajo que lleva en la cabeza Ese vestido Ya no parece una mujer Parece Un trapo de limpiar Se le han empolvado para siempre los cabellos Aquí En En las sienes Y apenas Y tiene 34 años Me da una rabia que no puede No puede usted figurárselo A veces la cojo por los hombros y le grito Le grito en la cara Estúpida Estúpida Así cerrandeándola, ¿sabe? Se aguanta con todo Se queda allí mirándome Con unos ojos Con unos ojos Que se lo juro Me hacen venir A los dedos Un deseo Un deseo salvaje De ahogarla Nada Nada Mira Nada Espera a que me aleje Para ponerse otra vez A seguirme a distancia Mire, mire, mire Mire, mire Mire, allí Otra vez asoma la cabeza Por la esquina Pobre señora ¿Qué pobre señora? Ella querría, comprende Que yo estuviera quieto En casa Tranquilo Acurrucado En medio de todos sus amorosos Y apasionados cuidados Gozando del orden perfecto Que reina en todas las habitaciones De la lindeza De todos los muebles De aquel silencio De espejos Que había antes en mi casa Medido por el tic-tac Del reloj Del péndulo Del comedor Eso querría ella Ahora Yo le pregunto a usted Para hacerle Para hacerle comprender El absurdo Que digo absurdo La macabra ferocidad De esta pretensión Le pregunto Si cree posible Que las casas de Que las casas de Avefano Las casas de Mesina Sabiendo que Un terremoto Iba a destrozarlas Dentro de poco Habrían podido Estarse allí Tranquilamente A la luz de la luna Ordenadas En fila Así A lo largo De calles y plazas Obedientes Al plano regulador De la comisión Edilicia Municipal Hasta las casas De piedras y vigas Se habrían escapado Se imagina usted A los ciudadanos De Avefano A los de Mesina Desnudándose tranquilamente Para acostarse Doblando sus ropas Colocando los zapatos A la puerta de la habitación Tapándose bajo las mantas Y gozando la suavidad De las sábanas bordadas Sabiendo Que dentro de unas horas Estarían todos muertos ¿Le parece posible? Pero ¿Acaso su señora? Déjeme hablar Si la muerte señor Fuera Como uno de esos Insectos extraños Repugnantes Que a veces uno Descubre encima de sí Mire Va usted por la calle Un transeúntelo Para de improviso Y con cautela Con los dedos Extendidos Le dice ¿Me permite caballero? Lleva usted La muerte encima Y con aquellos Dos dedos extendidos La pilla Y la arroja Sería magnífico ¿Verdad? Pero la muerte No es como Esos insectos Repugnantes ¿Cuántos que están Paseándose Tan alegres Y confiados Quizá Quizá La llevan encima Nadie la ve Y ellos están Tranquilamente Haciendo proyectos Para mañana O pasado mañana Y ahora Ahora yo Mire caballero Venga usted aquí Venga Venga Aquí Aquí Junto a esta luz Venga Venga Voy a enseñarle una cosa Venga Venga Mire 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 aquí Debajo del bigote Mire Mire Ve usted Ve usted aquí Esta acerola violácea ¿Sabe? ¿Sabe cómo se llama esto? Tiene un nombre dulcísimo Sí Sí Más dulce que un caramelo Sí Se llama Epiteloma Se llama Sí Pronuncie la palabra Y sentirá su dulzura Sí Epiteloma La muerte Comprende Ha pasado Me ha puesto esta flor en la boca Y me ha dicho Tenla querido Volveré a pasar dentro de ocho o diez meses Y ahora Y ahora dígame Dígame usted Si con esta flor en la boca Puedo estarme en casa Tan tranquilo y quieto Como quisiera Aquella desgraciada Le grito ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Quieres que te dé un beso? Sí Bésame Dice Pero no sabe usted Lo que hizo la semana pasada Con un anfiler Se arañó aquí En el labio Y luego me agarró la cabeza Y quería besarme Besarme en la boca Porque dice que quiere Dice que quiere morirse conmigo ¿Está loca? Yo no me estoy en casa Quiero estar detrás de los escaparates de las tiendas Yo para admirar la habilidad de los dependientes Porque usted comprenderá Porque usted comprenderá que Si en un momento siento el vacío dentro de mí Puedo Puedo también matar Matar como el que no hace nada Toda la vida De uno Que no conozco Sacar el revólver y matar A uno Que como usted haya tenido la desgracia De perder el tren No, 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 no No tenga miedo, caballero No Es una broma Me voy Me mataré yo Si Si acaso Pero Pero es que en esta época Hay unos albaricos Que están ricos ¿Cómo se los come usted? Con toda la boca, ¿verdad? Se abren por la mitad Se oprimen con los dedos Como labios jugosos Qué delicia Qué delicia Mis Mis respetos a su distinguida esposa Y a sus hijas Que están de veraneo Me las imagino Vestidas de blanco O de azul celeste En un En un hermoso prado A la sombra Y mañana al llegar Me hará usted Un pequeño favor Me figuro que el pueblo Estará cerquita de la estación Bueno Al amanecer Puede usted hacer El caminito a pie La primera mata de hierba Que vea usted en el borde Cuente usted por mí Los tallos que tenga Tantos tallos tenga Tantos días Me quedan de vida Pero Pero elija Elija usted Una mata muy espesa Por favor Buenas noches Caballero 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 Gracias.